Dura derrota, Messi dijo, ahora tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad. Hay que corregir las cosas que hicimos mal y aprender, expresó el 10 de Argentina, tras caer 2 a 1 con Arabia Saudita. No queda otra que levantarse, dijo Jaloni. El 5% debido al 11 de este fin de semana cambió el perfil del turista. La muestra Urquiza, la reconstrucción de su rostro, pone en el... Ponemos en valor la emblemática imagen de justo José de Urquiza, dijo la presidenta de la Fundación y a pasar. Abusos en Noro Verde. Mañana se conoce el adelanto de la sentencia. El Tribunal de Juicio Integrado por Carolina Castaño, Rafael Cotoruelo y Alejandro Canepa dará a conocer el adelanto de sentencia en la causa que juzga a 8 personas por abusos cometidos a 3 hermanos en la localidad de Oro Verde. Fiscalía de Querella pidieron penas duras que van desde los 12 a los 50 años de cárcel. Se prendió fuego un campo de trigo en la zona del acceso norte. Robaron una fuerte suma de dinero a una estación de servicio ubicada en el acceso norte. Mientras sucedía la fiesta de Isra Cis. Este y Pedro Holondero, en donde el fin de semana esta estación de servicios que está detrás de mí ha protagonizado un robo millonario. Algunos datos todavía no pueden clarificar la cifra, pero para que nosotros tengamos una idea... ¿Qué ingresaste? Nada más estuvimos haciendo imágenes porque facilitó esto una escalera que estaba puesta allí en el lugar. Se rompió una abertura y accedieron al lugar en donde estaba el dinero. Para que ustedes se grafiquen los camiones que cargan nafta, que llenan el tanque aquí... Bueno, son cifras que superan llenar el tanque los 32.000 pesos y quienes llenan los tanques de los vehículos superan los 8.000. Cifras que en un día dan cuenta de una recaudación más que significativa. Imagínense que lo que finalmente se llevaron es la recaudación de toda una semana porque los dueños de esta estación de servicio no habían llegado a depositarla en el banco. El dato llamativo también, y por eso es que por estas horas, fuentes de la policía y también de tribunales, nos dan cuenta de una investigación especialmente en todo el entorno cercano a esta estación de servicios. ¿Por qué? Porque había un dato que era crucial, que la plata estaba allí. Fueron los delincuentes en donde estaba la plata. No dudaron. Entraron, rompieron la abertura, accedieron al dinero y se lo llevaron. Mientras tanto, en este lugar, en el frente de la estación, había dos serenos con poca luz que estaban cuidando en esos momentos. Hay cámaras que ahora están siendo analizadas. ...bastantes hectáreas, se está trabajando con dos dotaciones nuestras de bomberos voluntarios, dos desamparadores y gente de aledaña también. ¿Dónde se habría iniciado? Creo que se conoce hasta el momento y cuál ha sido el motivo, ¿no? No, no, no. Como siempre te decimos, desconocemos lo que es la ignición, pero bueno, está muy seco, está soplando el viento y lo que estamos tratando de hacer es tratar de sofocarlo. Bien. La superficie, vegetación seca, ¿qué es lo que se puede observar? ¿Vemos también de cosechas de trigo? Exactamente. Una variedad de cosechas de trigo en realidad también. Ahora está en trabajo. Ahí podemos observar, bueno, uno de los bomberos voluntarios. ¿Cómo se procede en este tipo de incendios? Sí, así es lo que se hace, se sofoca con equipo forestal, en el cual son un tipo de sistemas de látigos y en el cual tenemos mochilas con agua y así mismo los móviles... ¿Vivo en la ruta? ¿Está totalmente controlado? ¿Ahora se está trabajando a otro lado de la colonia Avellaneda? Sí, está controlado ya que el humo estaba yendo hacia la zona de la ruta, pero bueno, han ido cambiando los vientos y ahora el fuego está viniendo hacia la zona de trigo, ¿no? El viento no colabora, por supuesto. No, 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 hay un viento rondante que, bueno, molesta en este momento. Bueno, a continuarnos, es una jornada muy pequeña que hemos... 49 minutos ya pasan de la hora 20. Vamos a tomar contacto con www.11.com, nuestro sitio digital de noticias, para dar cuenta de un acuerdo al que se llegó respecto del salario mínimo, se acordó un aumento del 20% en cuatro tramos, que se abonará un 7% en diciembre, un 6% en enero, un 4% en febrero y otro 3% en marzo del 2023. Así lo confirmaron a Telam, los voceros de CTA Autónoma, cuyos dirigentes votaron en contra y señalaron que el acuerdo implicó que el ingreso mínimo se eleva a 69.500 pesos. recién en marzo, recién en marzo, indicó el estatal y líder mínimo vital y móvil de las prestaciones mínimas y máximas por desempleo de 2023. Reiteramos, entonces, se acordó un 20% de aumento para el salario mínimo vital y móvil, que será en cuatro tramos, un 7% en diciembre, 6 en enero, 4 en agosto, cuando las partes convinieron una mejora salarial del 21%, en tres tramos, de 7% entre septiembre y noviembre, a partir de ese acuerdo, el ingreso mínimo pasó a ser de 51.200 pesos en septiembre, 54.550 en octubre y 57.900 para este mes de noviembre, mientras que en agosto el ingreso era de 47.850 pesos para los trabajadores mensualizados a jornada completa. Información que usted puede repasar ingresando en www.elonce.com. Nosotros tenemos que hacer una jornada muy agradable. Sábado 26 de noviembre a las 21 horas. Gracias. Quiero que llegue pronto la primavera. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pierdas la oportunidad de estudiar la carrera más linda del mundo y Instituto Superior de Periodismo Deportivo Justo vos se utiliza ¿Estás sacando todo el provecho a tu internet? Hay un sinfín de experiencias que podré vivir teniendo un amplio futuro conmigo InfoCiudad, Trama Vial ¡Suscríbete al canal! Carlos Ramírez es un vecino de Paraná, de 65 años que falta hace una semana de su domicilio es buscado por la policía y también intensamente es buscado por sus familiares se lo habría visto por última vez en calle Ameguino al final una zona... ...de 65 años de edad... ...cuadro... ...tenía... ...cabello... ...cabello... ...canoso, sí de unos 60 aproximadamente de altura y... ...por dichos de los familiares este lo habría visto por última vez digamos el día martes Dice que fue visto en calle Ameguino que también participó personal policial de Comisaría Quinta pero no se sabe nada con la división trata de personas en la zona de Ameguino al final donde se hicieron diferentes tipos de diligencia y un rastrillaque que continuó hasta el día de hoy al mediodía ¿Él viviría en calle Las Calandras? ¿Sería un trabajador municipal? Sí, es correcto eso ¿Y la familia que dice ha venido en la jornada de hoy otra vez a reclamar algo? ¿Algún dato? ¿Algo? Estamos en constante comunicación digamos con los familiares los cuales van aportando datos tienen un grupo de WhatsApp donde se comunican con la gente con el fin de establecer digamos y de localizar el paradero de la persona bueno bueno cualquier novedad o alguien algún testigo que vea algo si usted quiere brindar el teléfono de la comisaría decimos esto es la llamada que se realiza bueno nos imaginamos la preocupación de la familia ¿no es cierto? sí, sin duda que sí igual continuamos digamos realizando diferentes tareas investigativas con el fin de cómo es de dar con el paradero de Argentina pero por supuesto no hay que perder las esperanzas el próximo será el próximo sábado y hay que tener siempre intacta la fe en la selección volumen hola 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 buenas noches sí, la verdad que sí fue algo inesperado lo sucedido en esta madrugada mañana de martes con la derrota argentina Hay un apoyo sustancial De este equipo que ha perdido Una racha de 36 partidos consecutivos Sin conocer la derrota Bueno ¿Qué Tiene que hacer Escalón y el próximo Sábado? Así Fue como se lo planteamos A la gente Esto nos Respondían Y con ustedes lo compartimos Adelante Hay que hacer Escalón y para el próximo partido Y nada Se ir para adelante Para nosotros Se ir para adelante Y no bajar los brazos Se puede, se puede Por ahí hoy No sé si nos confiamos Muy primeros hijos Que tenemos que creer en el 100 Físicamente Es como que fue un cinturonazo Pero yo creo que lo puedo revertir tranquilo Entonces hay que seguir con el mismo equipo Para jugar el próximo sábado Sí, hay que seguir con el mismo Si tenés que decirle algo a Escaloni ¿Qué le pedirías? ¿Que siga igual? ¿O que cambie? Vamos a ganar así como lo dijo el letré de Arabia Saudita Este equipo está para ser campeones Es el fútbol Es un partido Los partidos hay que jugarlos Y bueno Ni bien el partido No soy futbolera Así que nada Lo mío el boli y el básquet Hay que ganar Hay aguante En el hincha argentino Para con el técnico A quien han subido a un umbral Con la denominada Escaloneta Con todo lo que tiene que ver Con lo que ha sido la Me parece que hay aguante Más allá de Es el fútbol argentino La Argentina quiere Y banca a este equipo Al equipo de Escaloni Sí, claro Es así Bueno Por supuesto Vamos a estar Y le vamos a seguir alentando A la Escaloneta Gracias Maxi Seguimos Títulos Ayudarse bien Muchos se suman Con lo que tienen Y pueden Así lo aseguran Desde la escuela Juan Terán Donde Harán una colecta interna Para sumarse A la propuesta solidaria Los niños aprenden Sobre la solidaridad Con pequeños gestos Recalcaron Ahora Dijo al once Que estamos Con la mitad En la temporada Del 8 de diciembre Anuncio Pavimentarán calles En la vecina Al parque del río Los trabajos Se realizarán Con el sistema De esfuerzo Compartido En colaboración Entre El municipio Y los Frentistas El Intendente Vald Se reunió Este sábado Con los vecinos Y les anunció Que el 18 de enero Se licitará La obra Que además Contempla Desagües Pluviales Y cloacales Robaron Una fuerte suma De dinero En una estación De servicio Mientras se hacía La fiesta De disfraces La estación De servicio Se ubica En el acceso Norte Se encontraba Cerrada En el momento Del robo No había Playeros Pero sí Dos serenos Que se encontraban En la parte Delantera De la misma Mientras que Los ladrones Entraron Por atrás Investigación Sigue la búsqueda De un hombre De 65 años A una semana De su desaparición Se trata De Carlos Ramírez Falta De su homicidio Desde el martes Pasado Fue visto Por última vez En calle A Meguino Al final De Paraná Una zona Que no frecuentaba Estamos En constante Comunicación Con los familiares Confirmó El comisario Algo Hay que corregir Las cosas Que hicimos mal Y demostrar Que somos Un grupo De verdad Fueron Las palabras De Leonel Messi Luego de La dura Derrota Frente a Arabia Saudita Más unido Que nunca Este grupo Como viene Mostrando Es fuerte De De esa Es fuerte De esa De esa Gracias. 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 Y bueno, Ramiro tuvo este proyecto en sus manos. Y bueno, se ve reflejado hoy en algo muy valioso ya para la cultura de nuestra provincia y que va a estar expuesta en el Museo de Casa Gobierno tan emblemático para nosotros y para esta gestión. Y luego va a ser indinerante, obviamente que va a estar en Concepción del Uruguay, pero seguramente va a tomar el vuelo que tiene Ramiro en todo lo que proyecta y hace, como es un gran actrista que vamos a seguir impulsando para que esto suceda y seguramente también va a estar en Buenos Aires. Claro, bueno, a partir del agarrotipo que teníamos de Urquiza hay un montón de información y un montón de documentos. A partir de eso, en retrospectiva, hacia su niñez, digamos, llegué a los 10, 12 años más o menos, luego hay un retrato a los 19, 20 años, sigue uno de 30 y bueno, el de 55 que es parecido a este y otro más de 67 años, el que está con el poncho. Aquí tiene 55 años, sí, está con su perro Purvis, su bastón presidencial, la banda, y bueno, su uniforme, ese chaleco está retratado en el agarrotipo que se tomó. Así que la verdad que, bueno, muy contento de poder haber presentado este trabajo aquí y muy agradecido a la Fundación Yapser, a Mariel, a Tomás, por haberme convocado, para mí es un desafío importantísimo y bueno, que se empiece a debatir sobre la vida de estas personas que hicieron algo por el país con sus defectos y con sus virtudes, ¿no? Pero hicieron, y eso es algo que me pregunto yo, que si todos estamos haciendo algo por nuestro país. Así que invita a reflexionar. Y bueno, lo que intenta estos trabajos es que parezcan una foto tomada ayer nomás, ese es un poquito. Son tres meses de trabajo. La justicia dará a conocer el adelanto de sentencia en la causa en la que se investiga el abuso gravemente a tres hermanos menores de edad en Oro Verde, el tribunal del juicio. Está integrado por Carolina Castaño, Rafael Cotoruelo y Alejandro Canepa. Darán a conocer el adelanto de sentencia en la causa que está juzgando a ocho personas por los abusos cometidos a los tres hermanos de la localidad de Oro Verde. Será este miércoles a las 7.45. Fiscalía y querella pidieron penas duras que van desde los 12 a los 50 años de cárcel, mientras que las defensas solicitaron la absolución. Hace dos semanas finalizaron los alegatos en la causa que juzga a los 8, de 11 acusados de abusar de tres hermanos, cuando tenían edades de entre 4 y 5 años. Los vejámenes se habrían producido entre el 2005 y el 2011, según la información que consta en el expediente. Tras escuchar las posiciones de las partes, el tribunal tomará unos días para dar a conocer el fallo de un caso que tiene una gran complejidad. En la investigación se acusó a 11 personas, pero estas audiencias se circunscribieron a 8. Las tres personas restantes, todas mujeres, fueron corridas del juicio tras el planteo de sus defensas por errores formales en la instrucción y serán juzgadas más adelante. Fiscalía pidió penas que van desde los 12 a los 30 años de cárcel, mientras que la querella particular elevó la vara al requerir sanciones desde los 22 a los 50 años de cárcel. En ambos casos, los requerimientos de las sanciones más duras recayeron sobre la madre biológica de los chicos, acusada de ser la entregadora. El Ministerio Público Fiscal, representado por Matilde Federick y Mariano Budasov, solicitó 30 años de cárcel, mientras que la querella, en manos de Mariana Jun y Máximo Estrugo, pidió 50 años. Otro de los planteos altos de sanción recayó en el ex comisario y empresario de medios Mario René Wolf Urlón, alias Nene, para él, único de los acusados que eligió exponerse públicamente para defender su posición. La Fiscalía pidió 25 años, mientras que la acusación particular solicitó 40 años de reclusión. Por tratarse de delitos contra la identidad sexual, el debate se desarrolló a puertas cerradas y lo mismo ocurrirá con la lectura de la sentencia que será este miércoles a las 7.45. En el marco del Día de la Música, ensambles, coros infantiles y orquestas juveniles de la ciudad de Paraná están realizando una serie de actividades durante toda esta semana. En Plaza San Agustín se desarrolló hoy un encuentro en el que hubo un ensayo general abierto para que los padres, familiares y los vecinos puedan conocer las actividades que realizan los chicos que asisten a las orquestas. Con todas las orquestas, ensambles y coros que pertenecen al programa provincial que depende de la Secretaría de Cultura, la provincia de Entre Ríos, salimos a las plazas o a los lugares cercanos a las escuelas donde ensayamos para hacer ensayos abiertos en el marco de la Semana de la Música. Hoy, 22 de noviembre, es el Día de la Música y se nos ocurrió esta idea de poder compartir con la comunidad, con el barrio, en la zona en la que cada una de las orquestas desarrolla sus actividades, poder estar en un espacio público y hacer el mismo ensayo que hacemos en la escuela, pero hacerlo fuera, compartir con las familias, también como para ir cerrando este año 2022, que nos encontró de vuelta con la presencialidad y de vuelta a pleno con las actividades. Acá en Paraná, en Concordia, en Concepción del Uruguay y en San José, tenemos orquestas, bandas y coros que dependen de este programa, que es un programa que articula con el Ministerio de Cultura y de Educación de la Nación también. Y bueno, la idea es que podamos aprovechar esta semana, digamos, hay distintas actividades, hace un rato más temprano en otra plaza estuvo otro de los ensambles, mañana también, el jueves, toda la semana cada uno de los ensambles va a salir a compartir su música, lo que hace cotidianamente, digamos, con la comunidad. ¿Cuántos ensambles hay en la ciudad de Paraná? En la ciudad de Paraná hay seis, acá cercanos a esta plaza hay dos, en la Orquesta San Agustín, que está en la Escuela 200, y la Banda Liga de los Pueblos Libres, que está en la Escuela 188, Basan y Bustos. Aquellos que para el año que viene están pensando de querer sumarse, ¿cómo pueden conocer más información? En cualquiera de las escuelas que tenemos sede, que son la Escuela 200 y la 188, que recién nombré, después está también la Escuela 190, la Obispo Gelaber y Crespo, la Escuela 185 Álvarez Condarco, la Escuela de la Baxada, donde funciona también otra de las orquestas, y la Escuela Estrada, esos son los seis espacios que hay en Paraná, también están nuestras redes sociales, el Instagram, Orquestas Entre Ríos. ¿No hay que tener instrumentos? No hay que tener instrumentos, y tampoco hay que tener ningún conocimiento previo del instrumento, se pueden sumar a partir de los 8 años hasta los 21, por ahí hay algunos más, hay chicos que están en el programa desde hace 10 años, que es lo que existe la coordinación, y siguen acá participando de las orquestas. Es un programa que está pensado fundamentalmente para niños, niñas y jóvenes. Acá, bien cerquita en el barrio, en la Escuela 200, estamos trabajando hace varios años ya, y estamos los martes, miércoles y jueves. Ahí, por ahí, vos preguntabas recién que quién quería sumarse a la orquesta, puede ir sin ningún tipo de conocimiento, y no necesita tampoco instrumentos, porque la coordinación tiene ahí la, bueno, la grata, la alegría, ¿no?, de tener los instrumentos en cada una de las agrupaciones. Vamos a hoy celebrar el Día de la Música, esos son los chicos de la banda Liga de los Pueblos Libres, trabajamos en la Escuela Número 188, Bazán y Bustos, del barrio San Martín, trabajamos con chicos, chicas, con población de los barrios La Floresta y San Martín, y, bueno, y hoy estamos para mostrarles un poco de lo que hacemos, para festejar un poco el Día de la Música, y acompañarlos a toda la gente acá de San Agustín, un placer. Música Música 19 grados, 8 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Paraná. ¿Qué es lo que se está pronosticando para los próximos días? Luego le vamos a estar contando en el pronóstico extendido. Momento de pausa, ya venimos. Momento de pausa. Momento de pausa. Vamos a darle, vamos a darle. Música del barrio que devuelve la esperanza. Olvídate del trabajo si el dinero no te alcanza. Vos podés equilibrar esa balanza. No existe ningún lugar donde a pesar de los problemas igual se avanza. Quiero que la gente cante fuerte y para siempre. Quiero que la gente cante fuerte y para siempre. ¿Necesitas efectivo? Te ofrecemos hasta 70 mil pesos en el momento. Empleados públicos, provinciales y municipales. Hacé tu trámite por WhatsApp al 343-1564-53237. O acercate a Buenos Aires 230 Paraná. Asociación Mutual Hogar Latino. Tu respaldo económico. Agua Nuestra. El agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región. Con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. ¿Pensaste qué camino seguir? La respuesta está cerca. Preparate para el mundo que viene. Ingeniería electrónica. Ingeniería electromecánica. Ingeniería civil. Tecnicatura universitaria en programación. Diseña tu futuro. Empezá hoy. UTN Paraná. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoiris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez. En Avenida Ramírez. Casi no go ya. Childas. Una noche de bailante en Paraná. Sábado 26 de noviembre a las 21 horas. En Mirador Bar, zona Toma Vieja. Entradas anticipadas en Passline.com y Flamingo Bar. Subite a la temporada incomparable del CAE. Derecho de pileta gratis todo el año. Con el Pacto Amigo. 30% de descuento todos los meses. Además de un 15% si te adherís al débito automático. Vení al CAE. El club que querés. Red Confiar. Empresa de servicios financieros. Abrí cuenta con tu recibo de sueldo y podés acceder a créditos en efectivo o compra de productos de todos los rubros. Con los mejores precios y las tasas más bajas del mercado. Llega Gran Feria del Mundial. Del 2 al 7 de diciembre con descuentos del 20 al 50%. Metele un gol al calor y a la humedad. Tauroc. Líderes en revestimientos y cielo raso. Parque Industrial Paraná. Escapes 23. Caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación. Curvado de caños. Caños flexibles y mallados. Colas cromadas. Múltiples y equipos especiales. Escapes 23. Churruarín 23. Paraná. Abrimos este bloque con información que nos convoca a través de nuestros móviles. Estela Díaz de Vivar se encuentra trabajando en un incendio que se registra en las calles de Paraná. Estela, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Eliana. Un gran saludo para vos y la audiencia. Catamarca 347. Este edificio ha sido totalmente, totalmente desalojado en el sentido de que en el octavo piso, departamento A, se desató un feroz incendio. Las causas son disímiles respecto de las versiones porque algunos vecinos indican que no había nadie. Que dentro del departamento octavo A no había absolutamente nadie, pero que habría acontecido un cortocircuito en el televisor. Había un perrito adentro de una raza importante, bulldog francés, que milagrosamente fue rescatado por los vecinos. El humo, tremendo. De tal magnitud del humo, Eliana, que tuvo que venir una dotación, bueno, por supuesto, de los bomberos zapadores, quienes están ingresando, ingresando, ingresando. Los voluntarios también están presentes. Hay tres autobombas y cuando ingresamos, vimos que una señora del edificio del departamento de al lado del mismo piso, del octavo piso, se sacó la mascarilla, estaba ingresada ya en la ambulancia y nos dijo, tremendo el humo y aspiré y por estas razones me están dando oxígeno. Bueno, detrás de esta señora tan amable que en esta circunstancia nos brindaba detalles, ella creía que el perro había fallecido quemado. Bueno, detrás de ella ingresó un niño también con principio de asfixia. Vamos viendo la calle Catamarca plena de autobombas, de dotaciones de los bomberos. El humo es tremendo, como se va sintiendo, y dos ambulancias. Fue totalmente desalojado el edificio entero, por eso vemos la magnitud de vecinos que están aquí intentando también recabar más información. En este sentido también está trabajando intensamente personal policial de la comisaría primera y también del 911. Bueno, ha sido comisionado aquí para ayudar, ¿no es cierto? De eso se trata. Está totalmente colapsada la calle Catamarca. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, venimos hace más o menos aproximadamente 25 minutos y bueno, sí, aparentemente está leve el tema. No hay gente... ¿Ha sido controlado, digamos? Sí, está controlado. Más que nada la gente está preocupada por la mascota que se habían perdido por el tema del susto del incendio. En el piso décimo bajó otro joven con un gato y dijo, ay, pudimos rescatar a este animal. Es como que la preponderancia se la están dando a los animales, pero el edificio entero fue evacuado, desalojado total. Sí, 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 más que nada fue eso. La preocupación de la gente fue la mascota y fue bastante leve la gente. Estuvimos acá esperando por algo más grave, pero bueno, está tranquilo, está todo bajo control. La versión que manejamos es que se habría producido un cortocircuito en el televisor, eso dicen algunos familiares de este edificio. Sí, sí, la verdad que nosotros no sabría responderte eso porque se inició el incendio. ¿Han socorrido en materia de oxígeno a alguien? No, 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 por eso, eso es lo que digo, que está bastante tranquilo, bastante leve el tema de la gente. Estuvimos esperando por los bomberos que ya están más capacitados para el tema del incendio, pero bueno, estuvimos esperando y no, está bastante tranquilo. Ahora controlado, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un paramédico quien brindaba estos testimonios y ahora vamos a buscar algún detalle que se pueda brindar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Han estado trabajando intensamente en el edificio? Sí, sí, estuvimos revisando habitación por habitación. ¿Piso octavo, departamento A? Piso octavo, departamento A, sí. Y en los pisos superiores había mucho humo y poca visibilidad. Procedimos a revisar habitación por habitación. ¿Cuántos pisos son? Catorce. Catorce nos decían. En el catorce A encontramos dos menores de edad, le indicamos cómo bajar, acompañamos, bajamos la planta baja, se reunieron con sus padres, cambiamos de tubo y subimos de nuevo. Volvimos a bajar, se encontraron junto con personal de bomberos zapadores mascotas, se encontró el origen del fuego, se extinguió, bajamos. ¿Cuál fue el origen del fuego? Porque había varias versiones. Por lo que vi, un cofre, un cofre, un cofre donde guardaban pertenencia, los cables, los matafuegos, todo funcionó como debía estar. Hablaba de un televisor. No, no vi ningún televisor. ¿Un cofre que estaba? ¿Y de qué manera se prende fuego? No lo sabemos, eso lo sabría decir Perito. ¿Qué contenía ese cofre? Se veían en base. En mi caso fui de los primeros que subí, junto con bomberos zapadores, a revisar habitación por habitación, viendo si podíamos rescatar a alguien. Que fue donde encontramos a dos menores de edad en el piso catorce. ¿Estaba deshabitado el departamento octavo A en principio? Dice que vive una pareja, que no estaban. Estaba deshabitado en el momento, la segunda vez que subí. Primera vez, cuando revisamos la habitación no vimos nada. ¿Ahora están presentes ellos, los moradores? No lo sé, solamente está Zapadores, que terminan de hacer su labor policial. Y nosotros, voluntarios, que procedimos a evacuar personas y, bueno, también mascotas. ¿El edificio nuevo pudo haber sido un cortocircuito en ese cofre, como te indica? No, cortocircuito, cables, estaban todos bien. Conexiones estaban bien. Y los matafuegos funcionaron, incluso las mangueras dentro del establecimiento funcionaban como correspondía. ¿Cómo se pudo haber producido el incendio? Bueno, la verdad, eso lo sabría decir Perito. Muchísimas gracias. Bueno, los bomberos. A ver, García, ¿cómo le va? Buenas noches. Como integrante de la dotación de bomberos voluntarios, siempre presentes ustedes también. Como así también para destacar, ¿no? Los bomberos Zapadores, quienes se hicieron presentes también. ¿Qué se puede decir respecto de cuál fue el origen del incendio? Bueno, bien, se trabajó en conjunto con la gente de bomberos de la policía. Pero bueno, el origen, eso lo va a determinar. Se habla de un cofre que tenía dentro unos envases, decía aquí su colega. Mire, nosotros lo que dedicamos fue la sofocación y sacarle a la gente porque había mucho humo. La gente con principio de incendio, vimos a dos personas, una mujer y un menor, ingresando en la ambulancia, bueno, para aspirar un poco de oxígeno, limpiar los pulmones. Sí, sí, más que todo el susto por la situación en sí. Pero bueno, ya está controlado. ¿Pudieron hablar con los moradores del departamento octavo A? Eso se está encargando bomberos de la policía. ¿Qué pudieron ver entonces ustedes? Porque mucho humo en los pisos superiores al octavo, es decir, del 8 al 14, puro humo. Sí, exactamente. Ya no, porque ya se hizo ventilación por intermedio de voluntarios y bomberos de la policía. Ya está controlado, señor. ¿Cómo reaccionaron los familiares, los habitantes de los otros departamentos al ser anoticiados de que tenían que ser evacuados? No, exactamente, bien, porque bajaron despacio y supieron... Por las escaleras. Sí, exactamente, por las escaleras y supieron evacuar con mucho cuidado en conjunto con el bobedo de la policía y voluntarios. Primero que se hace es cortar la luz, ¿no es cierto?, y interrumpir el gas. Exactamente, lo primero que se hace es corte de luz y gas en el edificio. ¿A qué hora aconteció este hecho? Hace 20 minutos, señora. Estamos en calle Catamarca. Catamarca, el 347. Entre La Prida y México. Y México y México, sí, exactamente. ¿Cuántas dotaciones ustedes brindaron para este servicio? Una de rescate, una de incendio y dos de bomberos de la policía. ¿Llamaron vecinos? ¿Cómo se anoticiaron ustedes? Por los vecinos, tuvimos muchos llamados, los cuales estuvimos inmediatamente. ¿Les alcanzó el agua que ustedes traen siempre? Sí. ¿Es necesaria la colaboración de agua por parte de otros vecinos? No, no, para nada está todo controlado, señora. Más que nada la ventilación es lo prioritario, ¿no? Exactamente, sí, ante todo lo que es la ventilación del espacio. ¿Y el enfriamiento? Y el enfriamiento, sí, en su momento, sí. ¿Del departamento octavo A, qué proporción se quemó? No, no, eso queda en pericias de la policía, señora. ¿Te ingresó? Exactamente, sí, sí, soy el oficial. ¿La totalidad de las piezas ahumadas? Sí, 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 como todo el interinito y todos los espacios, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? De nada, hasta luego. Lucas García, bueno, integrante de los bomberos voluntarios, realmente brindando los mayores detalles como para traer calma tantos vecinos, señora, ¿cómo le va? Bueno, usted vive por acá, es vecina. Sí, yo vivo acá, una cuadra. ¿Y se sentía el humo, los gritos? Porque cuando llegamos eran alaridos respecto de salven a mi perro. Gritos no sentí, yo he estado ahí... Nosotros sí. Yo estoy viviendo acá en los camallones de la calle La Prida, de Catamarca, y se sentía un olor a humo impresionante. ¿Por qué se le evacuó el edificio completo? Sí, dicen que el octavo piso que se prendió fue con un televisor, no sé. Hablaban de un cofre con unas bebidas. Creo que no haya nadie bebido. No, no hay nadie. Qué suerte. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Gracias a vos. Gusto, señora, adiós. Bueno, a ver si podemos tomar más palabras. Bueno, algún otro detalle que puedan brindar para las cámaras de la ONCE TV. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya está todo controlado, ¿no es cierto? Sí, está controlado. Ustedes son bomberos zapadores. Sí, 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 sí. La totalidad, decíamos, ¿no? El porcentaje de quema del departamento octavo A ha sido de cuánto por ciento, más o menos. No, no, no. Es muy chico el diámetro. Se circunscribió en una zona muy pequeña del departamento. ¿Cuál fue el origen? Estamos viendo, hasta ahora estamos determinando, pero... ¿Son ustedes los que lo van a determinar? Sí, a prima fase lo primero que se ve es, digamos, que un televisor tuvo aparentemente una falla eléctrica, pero de todas maneras igual vamos a corroborar para contactar eso. Otros bomberos, colegas de ustedes, decían que era como una especie de caja, de cofre con unos envases adentro. Es un mueble con cajones, estaba apoyado arriba de un mueble de madera. ¿Todo eso se prendió? No, 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 quedó solamente un pequeño porcentaje del mueble y más que nada fue el televisor y el piso donde quedó depositado, digamos, los restos combustibles. Ah, para entender. Y los moradores no estaban presentes en el momento. ¿Habría estado prendido el televisor? Conectado, seguro. Yo estoy tratando de entrevistarme con los moradores, pero... ¿Sabe el apellido? No, todavía no estamos recabando datos. ¿Ya llegaron acá? Por lo que tengo entendido están, porque ellos tenían un perrito. Los llevaron al veterinario, están en el perrito y estamos viendo a ver si alguno de los vecinos nos puede brindar algún dato. Bueno, ¿cómo encuentra, digamos, la parte emocional del resto de los habitantes? ¿Están tranquilos, confiados, van a volver aquí? Y hay mucha gente y muchos reaccionaron distinto. Hay mucha gente que lo tomó con calma y hay gente que está muy asustada. Del 8 al 14 mucho humo. Sí. Va a ser difícil que puedan volver. De todas maneras, igual ya se abrieron todas las ventanas, se está ventilando. O sea que yo ahora subí, estuve en el octavo piso y ya se ha ido bastante el humo. ¿Cómo se va a realizar la pericia definitiva? ¿Cómo dice? ¿Cómo se va a realizar la pericia definitiva? Y ahora vamos a inspeccionar bien el cableado eléctrico del televisor para tratar de determinar específicamente qué parte del televisor fue la falla. Muchísimas gracias por su atención. No, por favor, que tengo buenas noches. Bueno, intensa la voluntad de tanto, tanto personal de seguridad. Reiteramos, bomberos zapadores, bomberos voluntarios, los mismos vecinos que han tratado de colaborar, las unidades de ambulancia, personal del 911, personal policial de comisaría primera, a todos un felicitado por su solicita colaboración. Muchísimas gracias, Eliana. Adelante. Gracias, Estela. Tremendo susto para todos los vecinos de ese edificio ubicado en calle Catamarca. Afortunadamente fue solo un principio de incendio y no hubo que lamentar ningún herido. Había preocupación por las mascotas que estaban en ese lugar y también en los departamentos que forman parte de ese edificio, pero ya fueron rescatados. Gracias, Estela. Hasta luego. Títulos. Dura derrota. Messi dijo, ahora tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad. Hay que corregir las cosas que hicimos mal y aprender. Expresó el 10 de la Argentina tras caer 2 a 1 frente a Arabia Saudita. No queda otra que levantarse, dijo Scaloni. Turistas en Paraná gastaron 120 millones durante el fin de semana largo. Así lo implicaron desde la municipalidad. Paraná tuvo una ocupación del 98,5% debido al recital de Andrés Calamaro y la fiesta de disfraces. José Claret indicó el 11 que este fin de semana cambió el perfil del turista. Exponé una muestra sobre Urquiza en el Museo de Casa de Gobierno, la muestra Urquiza, la reconstrucción de su rostro. Se expone en el Museo de Casa de Gobierno y luego recorrerá la provincia. Ponemos en valor la emblemática imagen de Justo José de Urquiza, dijo la presidenta de la Fundación Yapser. Abusos en Oro Verde. Mañana se conoce el adelanto de sentencia. El Tribunal del Juicio dará a conocer el adelanto de sentencia en la causa que juzga a 8 personas. Por abusos cometidos a tres hermanos de la localidad de Oro Verde será mañana a las 7.45. Fiscalía y Querella pidieron penas duras que van desde los 12 a los 50 años. Se prendió fuego un campo de trigo en Colonia Avellaneda. Se incendió un campo en la zona del acceso norte, un campo de Colonia Avellaneda con trigo. Varias dotaciones de bomberos debieron trabajar en el lugar. Bomberos voluntarios de Paraná dieron cuenta de los trabajos para apagar el fuego. ¡Gracias! Sigo buscando afuera Sigo tomando la espera 19 grados, 8 décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Paraná, según lo que está indicando el Servicio Meteorológico Nacional. Con un cielo que se presenta despejado, 46% la humedad y viento en calma. ¿Qué es lo que se está previendo para los próximos días? Desde mañana es probable que se vuelva a instalar un aire cálido y desde entonces las temperaturas se van a mantener elevadas. Caluroso a muy caluroso desde el jueves y se mantendría esta tendencia al menos hasta el próximo fin de semana. ¿De qué temperaturas estamos hablando cuando hablamos de caluroso a muy caluroso? Máximas que podrían llegar hasta los 37 grados el día viernes y el fin de semana seguirá siendo con valores térmicos muy altos, entre 33 y 35 grados de máxima para el fin de semana. Hacemos una breve pausa. Ya venimos. Hacemos contigo, pasamos ahí, ahí, ahí. Sigo pensando sin parar, pero cuidado, que el tiempo vuela y nosotros caminamos. Quizás duela si nos olvidamos. Era un futuro en cada parte, éramos una obra de arte. Era más seguro evitarte que sumergir y irme. Pasábamos la noche entera, dos locos en la tierra firme. No se gana, pero tampoco se rendir y irme. Pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento, ahí, ahí, contigo. Cierro los ojos y me siento, ahí, ahí, contigo. No se fan, no se fan, no se fan, no se fan. No se fan, no, coats nadie, contigo. Pasábamos la noche entera, dos locos en la tierra firme. No se ganar, pero tampoco se rendir y irme. Pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí, ahí, contigo. Pasábamos contigo, pasábamos 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 contigo. Crecer con vos siempre. Crecer con vos siempre. La municipalidad puede ayudarte con servicios y gestiones municipales y brindarte información de propuestas culturales y turísticas. Una nueva forma de comunicarnos. El CELU, un mensaje, desde cualquier lugar y cuando lo necesites. Agenda 3435 180 147 y escribime. ¿Necesitas ayuda? Municipalidad de Paraná. Llega Gran Feria del Mundial. Del 2 al 7 de diciembre con descuentos del 20 al 50%. Metele un gol al calor y a la humedad. Tauroc, líderes en revestimientos y cielo raso. Parque Industrial Paraná. Con Previsora del Paraná viví el Mundial de Qatar. Vení y conoce todas las ofertas que tenemos en nuestras sucursales. O ingresa a tienda.previsoradelparaná.com. Este Mundial, vídilo junto a Previsora del Paraná. Todos los días llegamos a tu mesa para que disfrutes el sabor de un pan elaborado con nuestras propias manos. No compres el pan en comercios que no están habilitados para su venta. Hacé tu compra en panaderías y comercios habilitados. Es un mensaje de la Federación de Industriales Panaderos y Afines de Entre Ríos. Cuando te despertás, ¿te duele la columna y el cuello? Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoiris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez. En Avenida Ramírez. Casi no voy ya. El color del calor. El color de tu helado favorito. El color de la brisa. El color de la pileta que ya pide pista. Los nuevos colores con que vas a refrescar tu casa. A todo color. Pintamos con vos. Centro Odontológico Williams. Última tecnología digital aplicada a la estética dental. Coronas y carillas en una única sesión. Blanqueamiento láser. Echagüe 597. Más de 50 años de trayectoria. Acordaron un aumento del 20% para el salario mínimo vital y móvil que se estará abonando en cuatro tramos. Así lo informó la ministra. Aquí lo que se resolvió hoy por mayoría absoluta fue un incremento de este salario mínimo vital y móvil de 7% para el mes de diciembre, 6% para el mes de enero, 4% para el mes de febrero y 3% para el mes de marzo. Es decir, se tuvo como criterio establecer un equilibrio entre los índices de diciembre y enero donde se buscó restituir capacidad adquisitiva para el salario mínimo vital y para el salario mínimo vital y para el salario mínimo vital y móvil y para febrero y marzo establecer un índice coherente con el plan del gobierno nacional de quebrar la alta inflación. Creo que ese acuerdo que es una ratificación del sentido de las políticas que viene llevando adelante el gobierno nacional fundamentalmente en el área económica para que la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios no venga solo establecida por un incremento de la nominalidad necesaria para recuperar lo que la inflación erosiona, sino también entendiendo que algo que beneficia la capacidad adquisitiva de los salarios es quebrar la alta inflación, creo que es muy meritorio, muy vigoroso y habla muy bien de una institución que junto a los convenios colectivos de trabajo y las paritarias son instituciones fundamentales de la democracia argentina. Nos vamos hasta San Benito porque padres de alumnos de una escuela de San Benito se manifestaron preocupados en el que indican que hay una docente que tiene malos tratos con los alumnos. Son de tarde noche porque de tarde no nos daban respuesta la profesora cuando sabía que le pedíamos un... ¿Qué es lo que pasó con la profesora de contabilidad? Y lo desmigraba a los chicos, lo mandaba a chicos, lo mandó a psicólogos porque los trataba tan mal, hay chicos que están bajo psicólogo, chicos que... Son víctimas de malos tratos, ¿cuántos alumnos cursan cuarto año en la materia contabilidad? Son 22 alumnos, ¿de cuál? De los 22, cuatro supuestamente están aprobados en la materia esa. ¿El resto no? El resto no sabemos porque no ha presentado ninguna nota en la libreta. No sabemos, por eso mismo nos presentamos a la tarde, no nos hacían caso, no nos daban respuesta, nos presentamos a la noche. A la noche no le quedó otra, que sabían que venían ustedes y nos atendieron. Usted vio cómo sacaban chicos sin que estaban molestando y los sacaban del establecimiento. No se puede creer esto. Ocho minutos faltan para llegar a las 10 de la noche. Tomamos contacto con uno de nuestros móviles. Estela Díaz de Ibar, ¿estás allí? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Eliana. Bueno, el premio a la pieza única, estamos aquí en el Museo Provincial y Mercado de Artesanías, Carlos Saciaíne, es realmente magnífico el nivel de artesanías propuestas en esta edición segunda, ¿eh? Del premio a la pieza única, en este caso 20 a 22. ¿Y quién ha ganado, Rómulo Vidal? Felicitaciones, realmente es una belleza. Todos, todos merecen el primer premio, pero bueno, hay que elegir. La verdad que sí, estamos en esta noche en el acto de premiación de esta segunda edición de lo que es el concurso al premio a la pieza única artesanal en nuestra provincia, donde más de 37 artesanos de la provincia, con más de 48 piezas de 14 localidades de la provincia han participado. Y nada, tenemos el gran gusto y el honor de contar hoy ya con los premios a adquisición, que son tres premios que van a formar parte de lo que es el patrimonio de nuestro museo. Y así se va enriqueciendo. Y así se va enriqueciendo el patrimonio de todos los entrerrianos, ¿no? Aparte de eso, las menciones especiales del jurado... Qué difícil, disculpa la interrupción, Rómulo, qué difícil elegir, ¿no? Qué responsabilidad, porque cada artesano pone de sí lo mejor y dice, me voy a jugar con este producto. La verdad que sí, el jurado que estuvo integrado en esta oportunidad por dos maestras artesanos, Lula Trejo, una maestra artesana textil de la ciudad de Villaguay, y Analia Calderón, una maestra ceramista de la ciudad de Colón, acompañado por Paola Pallero, que pertenece al área de patrimonio cultural y ambiental de la Secretaría de Cultura. Ellas tuvieron la difícil, muy difícil tarea... Responsable. Y la responsabilidad de elegir entre tantas bellas piezas los tres premios a adquisición y dar las menciones también al resto de los artesanos, ¿no? Y los ganadores, Rómulo, de diferentes edades y lugares de la provincia. ¡Qué lindo! Y distintas materiales, sí. El primer premio corresponde a Héctor Godoy, maestro de maestros, artesanos, cesteros, fibras vegetales, mejor dicho, de la ciudad de Novoya, es uno de nuestros grandes maestros. El segundo premio corresponde a Gustavo Muñoz, un joven artesano, soguero de la ciudad de Gualeguay. Y el tercer premio de Soña Lacoste, una artesana textil de la ciudad de Colón. Muy bien, y aquí está Héctor. Y acá tenemos al gran maestro de los maestros, segunda generación de artesanos de fibras vegetales de la ciudad de Novoya. Héctor Godoy. Héctor Godoy, exactamente. Bueno, felicitaciones. Usted es el responsable del primer premio, así que, ¿qué se siente? ¿Cómo le va? Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, primero, mucha emoción, pero no solo por el premio, sino por, digamos, el tema de la responsabilidad que tiene el director de lanzar la pieza única, que compromete a todo nuestro sector, nuestro colectivo, a esforzarse y ser cada día mejor, no solamente en la técnica, sino en el desarrollo total de la pieza. ¿Cuántos años trabajando el mimbre? 65. Nos vamos con imágenes de este primer premio, Eliana, si nos permitís, porque realmente valiosísimo el esfuerzo que ha hecho Héctor Godoy, presente aquí en el Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Saciaín. Un felicitado para todos de corazón. Adelante, Eliana, muchísimas gracias por tu atención. Por supuesto, hacemos extensivo el saludo. Gracias, Estela. Hasta luego. Cuatro minutos faltan para llegar a las 10 de la noche. Hacemos la última pausa y ya volvemos con más noticias. Hacemos la última pausa y ya volvemos con más noticias. Hacemos la última pausa y ya volvemos con más noticias. Hacemos la última pausa y ya volvemos con más noticias. Quiero que la gente te cante fuerte y para siempre. Noviembre en Coinauto Santa Fe Paraná es un golazo. Descuentos exclusivos de hasta 720.000 pesos y tazas diferenciales para tu próxima IC10 o cruz. Búscanos en redes como Coinauto Chevrolet. No sabés cómo se ensucian las paredes, pero sí cómo cuidarlas. Llegó Decor Krill, la pintura látex lavable con película protectora que permite sacar fácil las manchas de todos los días. Decor Krill, otro gran producto de colorín. Preparate para este mundial con fuegos artificiales Villaguay 777. Calidad, seguridad, rápida atención, apta para todo público. Festejá con nosotros en calle Villaguay 777. En noviembre yo me sumo al Festi del Senado Juvenil. ¿Y vos? ¿Y vos? El jueves 24 de noviembre, desde las 18, el Senado Juvenil cumple 30 años. Y festejamos todos juntos en la Plaza Mansilla de Paraná. Música en vivo, compres de freestyle, arte urbano, talleres, juegos y espacios participativos. Entérate de toda la grilla del Festi en la red del Senado. No te duermas, te esperamos. Entrada libre y gratuita. ¿Pensaste qué camino seguir? La respuesta está cerca. Preparate para el mundo que viene. Ingeniería electrónica, ingeniería electromecánica, ingeniería civil, tecnicatura universitaria en programación. Diseñá tu futuro. Empezá hoy. UTN Paraná. El MegaJob. Encontrás todo lo que necesitas en un solo lugar. En nuestras tres direcciones, Don Bosco, Esquina, Grela. Peatonal, San Martín, 665. Atendemos de 8, 30, 12, 30 horas. Y en el local central de San Martín, 1233. Horario corrido. Juguetería, librería, ferretería, bazar, regalos. Lo que buscas está en MegaJob. Hasta tres pagos en todas las tarjetas sin interés. 28 años de presencia nos avalan. MegaJob, el multirubro de Paraná. Festeja a lo grande y que no te falte nada. Cotillón La Piñata. Lugar donde vas a conseguir todo para tu festejo. Peatonal San Martín, 1141. Y Avenida Ramírez, 3185. Si decís cotillón, decís La Piñata. Fuegos Artificiales Paraná. Servicio para toda clase de eventos. Fuegos de interiores y exterior. Alquiler de gas. Lanzapapeles. Letras. Cortinas LED. Máquina lanzafuego. Y mucho más. Bodas. 15 años. Eventos empresariales. Encontranos en Perú 234. Cotillón Fuegos Artificiales Paraná. Aquí empieza tu próxima gran fiesta. ¿Necesitas ayuda? Tarot. Unión de parejas. Destraves. Cura de casas y de campos. Angeología. Holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Y es momento ahora de conocer cómo les ha ido a los apostadores. Por eso vamos a tomar contacto con la sala del Giafas para repasar la pizarra y dar a conocer cuáles son los números que se ubicaron en la pizarra esta noche. Primer lugar fue para el 9.298. 9.298. Segunda ubicación 8.015. Tercera 1.993. Cuarta 9.243. Quinto lugar 9.578. Sexto 6.364. Séptimo 2.166. Octavo 9.783. Noveno 7.636. Décima ubicación 1.729. Décimo primera 2.668. Décimo segunda 6.752. Décimo tercera 1.229. Décimo cuarta 2.962. Décimo quinto lugar 2.386. Décimo sexto 0.369. Décimo séptimo 8.817. Décimo octavo 0.361. Décimo noveno 3.459. Décimo y último lugar 8.919. Reiteramos, primer premio de la tumbola nocturna de la lotería de Entre Ríos fue para el 9.298. 9-2-9-8. Llegamos a Entre Ríos. Únicos en la vuelta de los asesinos y casino online. Registrate y empezá a ganar. bplay.beb.ar Llegamos para encender el juego. Se disputa la final del Pre-Federal. Maxi Busti está trabajando en el Club Paracao. ¿Cómo va el partido, Maxi? Adelante. Acá estamos en el Gigante del Sur, en el Club Atlético Paracao con la definición entre local y sionista para conocer quién se queda finalmente con la conferencia 2 del torneo Pre-Federal con ambos equipos ya en el próximo Federal 2023. Porque meterse en la final significó que ambos han conseguido las dos plazas que estaban en juego justamente en esta conferencia 2. Por lo cual en el próximo certamen federal, en la Liga Federal 2023, habrá además de Olimpia, que ya consiguió su clasificación y mañana tendrá acción por la conferencia 1 recibiendo a bancario de Gualeguay Paracao y sionista. Un verdadero partidazo están jugando luego de lo que fue el triunfo del elenco Auri Azul aquí en este estadio, en el primer juego. El viernes sionista devolvió gentilezas en el estadio Moisés Flesler y hay que decir que este partido estaba previsto para el último domingo, para el pasado domingo, pero la fiesta de disfraces obligó a posponer el juego y se ha reprogramado justamente para este día martes. Con seno completo, con ambas parcialidades, copando este gimnasio que tiene el club atlético Paracao aquí en Juan Baez 7-4-5 y con la ilusión obviamente de coronar, además del ascenso, con meterse en la definición para jugar la final del torneo pre-federal contra el campeón de la conferencia 1, la cual está todavía en instancias de cuarto de final. Estamos trascendiendo el primer cuarto con un elenco de Paracao que ha mostrado a Memo Rodríguez como todo el certamen, Román Rodríguez como su máximo y mejor exponente, pero bien acompañado también por Alejandro Sili, otro experimentado, por Juan Krap, también señalar por allí, ahí vemos justamente una de las conversiones del chino Alejandro Sili ante un equipo de sionista que recuperó nuevamente la participación del elenco de Calle Carbó en la Liga Nacional, en la tercera categoría, pero ya de nuevo metido en la Liga Nacional con los hermanos Folmer, con Nico Guaita, con Arik Levin, con un equipo conformado por jugadores de Paraná y también señalar que el técnico es nada más ni nada menos que el Pipi Vesco que ha conseguido también obviamente este ascenso y devolverle a la sionista un poco de la ilusión que había perdido con el descenso de la categoría. Una fiesta espectacular se está viviendo aquí, habrá cerca de las 11 de la noche un campeón de la conferencia 2 y saldrá entre Paracao y sionista en este partido parejísimo que tenemos en el sur de la capital entrerriana. Muchas gracias por la información Maxi, hasta luego, buenas noches. Maxi Busto trabajando desde el Club Paracao en el marco de esta final del Pre-Federal. Y abrimos la ventana, actualizamos los datos del tiempo, 19 grados, 8 décimas está indicando el termómetro en la capital entrerriana con un cielo que se presenta despejado, 46% la humedad y viento que no se registra en superficie. A partir de la finalidad,